¿Dónde? Me está tomando al chongo Verga verga verga! Te muevo Te muevo. Te muevo. Te mete Este es el 72, el 28 Ah huevo! Verga verga verga!! Baje a uno, baje a uno, ya lo estás reviviendo, lo estás reviviendo Bájese conejo, bájese pinche conejo de mierda Ahí viene uno detrás de mí, ahí viene uno detrás de mí Reviveme, reviveme No es cierto, no me estás reviviendo No, el que me empezó a revivir fue Artur No, no te salía, al menos no, yo no veía Sí, pero a Luis tampoco, mira ahí viene un carro Ahí, este... Acá el hechazo grande y... Ya, ya, ya No te preocupes, nada más vine por el hechazo Acá el hechazo grande Qué cagado que le tengo que regalar penales a México ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están ustedes? Ahí está los dos, hay que aprovechar la... No, porque ya sabemos Moverte Eloy David te llega ¿Vale? 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 Ay, que pendejo, la fallaron Nada más queda ese Nada más queda ese Dices por darme Acontactible ¿Quién lo ha matado, Lois?